¡Hola! Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver las ecuaciones de la circunferencia y de la elipse. Dos curvas muy básicas, que son las primeras curvas cónicas, que nos marcarán el comienzo de algunos vídeos sobre las curvas cónicas en general. Vamos a empezar hablando de la circunferencia, voy a poner aquí circunferencia, que, como todos sabéis, es precisamente la curva que se caracteriza porque todos sus puntos están a la misma distancia R de un centro. Entonces, si yo trazo aquí el eje Y y trazo también el eje X, ejes X e Y, y quiero analizar la curva en la que todos los puntos están a la misma distancia R del origen de coordenadas, vamos a poner aquí distancia R, si cada punto de esta curva viene dado por el vector XY, ya sabéis que yo escribo los vectores en vertical, esto es lo mismo que X, Y, se tiene que cumplir que la distancia de este punto R al origen de coordenadas sea igual a R, es decir, que todos los puntos estén a la distancia R del origen de coordenadas. Y tenemos que tener en cuenta, lógicamente, que el origen de coordenadas es el punto 0, 0. Por tanto, para calcular la distancia desde R hasta el origen de coordenadas, lo que hay que hacer es el módulo del vector resta R menos origen, y ese vector es precisamente el vector XY. Por tanto, lo que estamos haciendo es decir que el módulo del vector XY tiene que ser igual a R, y que la raíz de X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a R, al elevar al cuadrado tenemos que X cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a R cuadrado, y con esto habríamos acabado. Esta sería la ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas. Cualquier punto de la circunferencia, como por ejemplo este que acabo de dibujar aquí, va a estar a una distancia X en horizontal del centro, a una distancia Y en vertical, y la hipotenusa de dicho triángulo, que es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado, tendrá que ser igual a R. Eso es lo que nos está diciendo esta fórmula, que X cuadrado más Y cuadrado para todos los puntos tiene que ser igual al radio de la circunferencia al cuadrado. En el caso de que el radio sea 1, la ecuación sería simplemente X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Y si recordamos el vídeo anterior de matemáticas acerca de transformaciones elementales de funciones, para deformar una función en horizontal o en vertical, lo que tenemos que hacer es dividir X y Y entre el factor por el que queramos estirarlas. De tal modo que si yo tengo la circunferencia XY igual a 1, que sería básicamente esto cumpliendo que la distancia de todos los puntos al origen sea exactamente 1, y yo quiero estirar esta circunferencia en horizontal y en vertical de modo que el radio sea R en vez de 1, lo que tengo que hacer es escribir que X partido por R al cuadrado más Y partido por R al cuadrado tendrán que ser iguales a 1. Esto desarrollado me lleva a que X cuadrado partido por R al cuadrado más Y cuadrado partido por R al cuadrado tiene que ser igual a 1, y despejando tenemos de nuevo que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R al cuadrado. En la versión anterior lo justificamos a partir de la noción de distancia. Ahora lo que acabo de hacer es escribir la ecuación de la circunferencia al radio 1, que es X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, y estirarla para que el radio sea R, estirarla o comprimirla en caso de que R sea menor que 1. Y vemos que llegamos a la misma conclusión. El siguiente paso será comprobar que al girar esta circunferencia la ecuación se queda exactamente igual. Para ello recordamos que cuando hacemos un giro de las coordenadas sobre el origen, la coordenada X' nueva tiene que ser coseno de tita por la coordenada X anterior, menos seno de tita por la coordenada Y anterior, y que Y' tiene que ser seno de tita por la coordenada X anterior, más coseno de tita por la coordenada Y anterior. Esto también lo vimos en el vídeo de transformaciones de funciones. Y si queríamos escribirlo al revés, X era coseno de tita por X' más seno de tita por Y', o alternativamente Y era menos seno de tita por X' más coseno de tita por Y'. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar X e Y en la ecuación de nuestra circunferencia por esta expresión de aquí abajo. Si me permitís voy a escribir la ecuación de nuevo aquí arriba, X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, y ahora voy a sustituir esto. Entonces me va a quedar que el coseno de tita por X' más seno de tita por Y', al cuadrado, más menos seno de tita por X' más coseno de tita por Y', al cuadrado, tiene que ser igual a R cuadrado. Y tenemos que ver que llegamos a la misma ecuación con X' y con Y'. Como prueba de que al girar alrededor del centro, nos quedamos exactamente con la misma fórmula. Aquí tenemos dos cuadrados, el primero es una suma, el segundo es una diferencia. En el primer caso vamos a tener cuadrado del primero, coseno de tita por X' cuadrado, más cuadrado del segundo, más dos veces primero por segundo, que lo puedo expresar de esta forma. después en el siguiente tendríamos cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos dos veces primero por segundo, y todo esto tendría que ser igual a R cuadrado. Si nos fijamos, dos veces coseno seno X' y se cancela con menos dos veces coseno seno X' y. Y ahora si os fijáis podemos sacar factor común dos veces. En primer lugar sacamos factor común X' al cuadrado, que nos queda por coseno cuadrado de tita, más seno cuadrado de tita, entre paréntesis, más Y' al cuadrado por seno cuadrado de tita, más coseno cuadrado de tita, y todo esto tiene que ser igual a R cuadrado. Ahora bien, como coseno cuadrado más seno cuadrado siempre valen uno, esto de aquí me da igual, y me quedo con que X' al cuadrado más Y' al cuadrado es igual a R cuadrado. Es decir, si cojo la ecuación de la circunferencia y la giro alrededor del origen, me quedo exactamente con la misma ecuación tal y como tenía que ser. Por el contrario, si lo que quiero hacer es mover la circunferencia hasta una nueva posición centrada en el punto dado por las coordenadas X0 e Y0, de tal forma que tenga el mismo radio y demás, lo que teníamos que hacer era un desplazamiento de función, restándole a X, X0 y restándole a Y, Y0. Entonces, para escribir la ecuación de la circunferencia desplazada, lo que haríamos sería X menos X0, el nuevo centro al cuadrado, más Y menos Y0, el nuevo centro al cuadrado, igual a R al cuadrado. Y aquí tendríamos la misma circunferencia, pero centrada en el punto X0 y 0. Y esta fórmula de aquí, si la intentásemos girar, veríamos que ya no nos daría exactamente lo mismo, porque aunque la circunferencia de arriba, que estaba centrada en el origen, si la giramos con el origen, se queda exactamente igual que estaba, esta nueva circunferencia, si la intentase girar, lo que haría sería desplazar su centro y obtendría otra circunferencia a la misma distancia, pero con el centro cambiado de lugar. Por ejemplo, el centro nuevo podría estar por aquí. Este centro estaría a la misma distancia, el origen de coordenadas que el anterior, pero la circunferencia, lógicamente, no estaría colocada igual. Dado que lo que estamos haciendo es que el centro gire. ¿Por qué en el caso de arriba no afecta? Porque como el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas, al girar, el centro se mantiene en el mismo sitio. Mientras que si la circunferencia está desplazada, esto no sucede. Ahora bien, ¿qué sucede si yo cojo la circunferencia y la estiro de diferente forma en el eje x y en el eje y, dando lugar a una elipse? Si partimos de la fórmula x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y yo, a partir de aquí, estiro el eje x en un factor a y estiro el eje y en un factor b, voy a llegar a que x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado es igual a 1. Me va a quedar esta fórmula de aquí y esta fórmula me va a representar una curva que pasa por los puntos a y menos a en horizontal y que pasa por los puntos b y menos b en vertical. Y que si la dibujo, más o menos tendrá este aspecto. Este sería el aspecto de la elipse. Y ahora puedo definir dos puntos c a la derecha y menos c a la izquierda, a los cuales voy a llamar el foco y el foco prima, de tal forma que se cumpla que la hipotenusa de estos triángulos que estoy dibujando ahora a trazos sea exactamente igual a a. Es decir, que esto de aquí me da, que esto de aquí me da, que esto de aquí me da y que esto de aquí me da también. Lo que estoy haciendo, en esencia, es decir que a al cuadrado tiene que ser igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pues bien, teniendo estos puntos definidos, se va a cumplir que la distancia de cualquier punto de la elipse al foco de la derecha más la distancia de cualquier punto de la elipse al foco de la izquierda es exactamente igual a 2a. Se puede comprobar muy fácilmente con los vértices dibujados. Por ejemplo, si me centro en este punto de aquí arriba, se ve muy fácilmente que la distancia del primer foco es a, que la distancia del segundo foco también es a y por tanto la suma a las dos distancias es 2a. Si me voy al punto de abajo, se puede ver que la distancia al primer foco es a, que la distancia del segundo foco también es a y por tanto la distancia total es 2a. Si me voy al punto de la derecha, por aquí tendré una cierta distancia al primer foco y al segundo foco tendré esta otra distancia que estoy dibujando ahora. Y es bastante obvio que si la sumamos, obtenemos toda la distancia en horizontal hasta el otro lado que mide exactamente 2a. Por tanto, también estos puntos cumplen la condición, tanto el de la derecha como el de la izquierda. Lo complicado es comprobar esto en general. Y para ello tenemos que escribir la ecuación. El módulo de coger el vector xy y restarle la posición del foco de la derecha, que va a ser c0 por como lo hemos colocado, más el módulo de coger xy y restarle menos c0, tal y como lo hemos colocado, tiene que ser igual a 2a. Esto es lo mismo que decir que el módulo de x menos c, y, más el módulo de x más c, y, tiene que ser igual a 2a. Y por último, esto nos lleva a que la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, más la raíz cuadrada de x más c al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a 2a. Y ahora tenemos dos opciones. Podemos desarrollar todo esto y darnos cuenta de que llegamos a la fórmula de arriba, que hemos catalogado como la fórmula de la elipse, y por tanto la ecuación es correcta, o podemos tener en cuenta la fórmula de arriba, despejar, por ejemplo, y al cuadrado, sustituir y ver que todo encaja. Aquí voy a optar por la primera vía, la de ir desarrollando todo esto hasta ver que encaja con la fórmula de arriba. Lo primero que haré será elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar la primera raíz al cuadrado más la segunda raíz al cuadrado más dos veces la primera raíz por la segunda, es decir, x menos c cuadrado más y cuadrado por x más c al cuadrado más y al cuadrado. Y esto tendrá que ser igual a 4a al cuadrado. Aquí ya se puede ver claramente que voy a tener y cuadrado más y cuadrado que puedo pasar como menos 2y cuadrado a la derecha. Y ahora tengo que desarrollar estas identidades notables que me han quedado también a la izquierda. Voy a tener x cuadrado más c cuadrado menos 2cx más x cuadrado más c cuadrado más 2cx más 2 por toda esta raíz que es la raíz de x menos c cuadrado más y cuadrado por x más c cuadrado más y cuadrado igual a 4a cuadrado menos 2y cuadrado. Y ahora a la izquierda me doy cuenta de que menos 2cx y 2cx se cancelan que me va a quedar 2 veces x cuadrado más 2 veces c cuadrado como equivalente a todo esto y que puedo tachar 2 en todas partes. Entonces lo voy a hacer automáticamente este 4 aquí, cuidado que se convierte en un 2 no se cancela del todo y voy a pasar todo para la derecha de forma que me quede que la raíz que es x menos c al cuadrado más y al cuadrado por x más c al cuadrado más y al cuadrado sea igual a 2 veces a cuadrado menos c cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí vamos a enredar un poco más porque si tenemos en cuenta la fórmula de arriba dos veces a cuadrado es lo mismo que a cuadrado más a cuadrado menos c cuadrado incluyendo el menos c cuadrado de ahí y a cuadrado menos c cuadrado teniendo en cuenta la segunda ecuación que tenemos indicada es b cuadrado. Así que todo esto es a cuadrado más b cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora no me queda otra que elevar todo al cuadrado de nuevo entonces vamos a tener que x menos c al cuadrado más y al cuadrado por x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a elevar todo lo de la derecha al cuadrado cosa que se hace elevando al cuadrado cada uno de ellos y haciendo el 2 por a por b con cada uno con el primero, con el segundo, con el tercero y con el cuarto con todas las combinaciones posibles. Entonces tenemos a elevado a 4 más b elevado a 4 más x elevado a 4 más y elevado a 4 más dos veces a cuadrado por b cuadrado menos dos veces a cuadrado por x cuadrado menos dos veces a cuadrado por y cuadrado menos dos veces b cuadrado por x cuadrado menos dos veces b cuadrado por y cuadrado más dos veces x cuadrado por y cuadrado. Y este sería el circo que tendríamos montado a la derecha. Ahora vamos con el circo de la izquierda, donde tenemos que descomponer esto en cuatro multiplicaciones. En primer lugar vamos a tener x menos c cuadrado por x más c cuadrado, después vamos a tener más x menos c cuadrado por y cuadrado, vamos a tener también x más c cuadrado por y cuadrado y vamos a tener también más y a la cuarta. Como vamos a tener más y a la cuarta y también estaba en el otro lado, evidentemente esto se puede tachar. Voy a borrar ahora esto de aquí del medio porque en cuanto empiece a tachar cosas dejará de ser igual y voy a quitar un y a la cuarta de cada uno de estos sitios. Lo siguiente va a ser desarrollar estas identidades notables de x menos c al cuadrado y x más c al cuadrado. Voy a desarrollar esto que estoy poniendo aquí de color azul. Y esto básicamente es x cuadrado más c cuadrado menos 2cx por y cuadrado más x cuadrado más 2cx por y cuadrado. Y si tenemos en cuenta que las estamos sumando, realmente este menos 2cx y este 2cx de aquí se cancelan. Entonces al final lo que queda es 2 veces x cuadrado y cuadrado más 2 veces c cuadrado y cuadrado. Y como c cuadrado es a cuadrado menos b cuadrado, esto de aquí a su vez lo puedo escribir como 2 veces a cuadrado y cuadrado menos 2 veces b cuadrado y cuadrado. El término 2x cuadrado y cuadrado se va a cancelar con el que hay al otro lado la igualdad. El término menos 2b cuadrado y cuadrado también se va a cancelar, pero el término 2a cuadrado y cuadrado no se cancela porque no tiene el mismo signo. Entonces cuando lo pases restando al otro lado de la ecuación, en vez de cancelarse, este menos 2 que había aquí arriba se va a convertir en un menos 4. Y ahora borramos todo. Y ya solo nos queda desarrollar esto que tenemos aquí abajo a la izquierda, que al final es suma por diferencia x cuadrado menos c cuadrado al cuadrado. Y por tanto es x a la cuarta más c a la cuarta menos 2 veces c cuadrado x cuadrado. El x a la cuarta lo dejamos tal cual está. El c a la cuarta lo podemos pensar como c cuadrado al cuadrado y por tanto escribirlo como a cuadrado menos b cuadrado al cuadrado. Y al final nos quedaría menos 2 veces a cuadrado x cuadrado más 2 veces b cuadrado x cuadrado, que sería el mismo cambio que hicimos con la y. El menos 2a cuadrado x cuadrado se cancela fácilmente y el otro no se cancela sino que también lo deja con un 4. Por otra parte, a al cuadrado menos b cuadrado al cuadrado es precisamente a la cuarta más b a la cuarta menos 2 veces a cuadrado b cuadrado. Con lo cual al sumarse esto de aquí se convierte en un 4. Y este otro x a la cuarta se cancela con este de aquí arriba. De modo que una vez que hemos cancelado todo y dejamos aquí a la izquierda un 0, a la derecha simplemente nos quedan estos términos. En los cuales podemos dividir en todos por 4 y nos queda que 0 es a cuadrado b cuadrado menos a cuadrado y cuadrado menos b cuadrado x cuadrado. Si ahora dividimos todo entre a cuadrado b cuadrado la conclusión es que 0 es igual a 1 menos y cuadrado partido por b cuadrado menos x cuadrado partido por a cuadrado. Y si pasamos todo para la izquierda tenemos que x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado es igual a 1. Y esta queda comprobado que es la ecuación de la elipse. De tal modo que si ahora queremos desplazarla o girarla igual que en el caso de la circunferencia podemos por ejemplo escribir x menos x 0 partido por a al cuadrado. Esto de arriba elevado al cuadrado también. Más y menos y 0 elevado al cuadrado partido de b cuadrado. E igualamos todo esto a 1. Y aquí tendríamos la elipse desplazada y también podríamos girarla. En el caso de la elipse este donde esté cuando la giremos se va a notar la diferencia porque no es lo mismo la elipse que he dibujado que una elipse un poco girada hacia algún lado. Cosa que sin embargo sí que sucedía con la circunferencia porque la circunferencia al girar se quedaba todo como estaba. Pero como aquí tenemos dos ejes diferentes, uno de tamaño 2a y otro de tamaño 2b, cualquier giro sí que altera la ecuación de la curva. Y una conclusión interesante que podemos ver es que mientras que para conocer una circunferencia tan solo necesitamos saber dónde está su centro, las coordenadas x 0 e y 0 y el radio de la circunferencia que son tres parámetros, para conocer una elipse sin embargo necesitamos conocer más. Necesitamos saber cuáles son su semieje A, cuál es su semieje B, le llamo semiejes porque son la mitad de cada uno de los ejes. Necesitamos conocer también dónde está centrada x 0 e y 0 y necesitamos conocer también cuál es el ángulo de giro que tiene la elipse. Es decir, que mientras una circunferencia la podemos conocer simplemente con tres parámetros, la elipse va a necesitar nada más y nada menos que 5, lo cual supone una gran diferencia. Los dos que aparecen son el debido a que los dos ejes no son iguales en la elipse mientras que la circunferencia sí, y el debido a que el ángulo de la elipse sí que dé lugar a formas diferentes. Y como este vídeo ya me ha quedado muy largo, voy a cortar por aquí. En el siguiente vídeo de matemáticas hablaremos de las ecuaciones de la circunferencia y de la elipse en coordenadas polares, y además hablaremos del concepto de excentricidad y veremos algunas otras características matemáticas de la elipse. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!